Bien, en el pizarro coloqué con nuestro amigo el yo-yo, ¿sabes? Ese de volante, yo-yo. Y coloqué cinco pelotas de ping-pong. En esas cinco pelotas de ping-pong, cuatro estancas y la última, están fijas y juntas. Voy a dejar caer el yo-yo de una altura respecto a la altura, en la altura de diez centímetros. Diez centímetros, ahí está. Y vamos a ver, diecisiete. Tres, dos, uno. ¿Qué pasó? La última se movió y no la toqué nadie. Voy a dejar caer. Una altura mayor aproximada. No, no, que no se aproxima, que sean medidos. Veinte centímetros. Veinte centímetros. Tres, dos, uno. Se desplazó un poco más. Sin que la haya tocado directamente. El yo-yo está en movimiento. Tiene una masa de cuartos, ¿recuerdan? La masa del yo-yo de 96.0. Más menos, punto, no. Punto uno. Punto uno. Por la balanza. Quizá podríamos ver cuánto se desplaza. La pelota. No está en contacto. Aumentemos la distancia de caída desde hoy a treinta centímetros. Bueno, aquí ya me empezó a desplazar. De hecho, se paró ya las pelotas. ¿Y qué pasó con la última una vez que las pelotas se desplazaron? De movimiento fuerte. Aquí dice que de alguna manera desplazada la pelota. Y sin movimiento individual. Este movimiento del yo-yo se transmitió a la última pelota. Voy a hacer el experimento un poco más sencillo. Ya saben, el yo-yo. El yo-yo. ¿Puedo ver esto? Voy a... Ahora voy a detener el yo-yo en mi mano. Y voy a golpear la primera. Ahora voy a detener el área en medio. Y voy a golpear con estas dos. Voy a golpear con aquellas dos. De hecho, lo que veo es que el movimiento se transmite a lo largo de la materia. Vamos a ver qué pasa. Si no las pico, tengo dos pelotas juntas, lanzo una... Aquí se pone que no, yo creo. No hay nariz, pero no hay cabello. No sé qué tiene que andar poniendo la cabeza. Hay duendes que caminan por esa noche. No es decir que venimos a hacer trolls. Los trolls de los auténticos. ¿Saben lo que es un troll? ¿Qué es? ¡Ay, me molesta en internet! No, además no es... Son como duendes o demonios en la mitología noruega. Ah, trolls. ¿Eh? ¿Tros? Ahí mismo. Vamos a ver. ¿Qué pasó? La segunda pelota se desplazó casi tanto como la pelota que yo lancé. Vamos a poner ahora Puse nada más una rata. Bueno, puse dos y lancé otra. Había tres. Ahora hay tres colocadas y voy a lanzar una cuarta. pues menor. Es decir, el movimiento de la primera pelota se reparte en las demás. Vamos a poner estas cuatro y las vamos a tener juntas. Si no, no. A lo largo del aire, cuando está el aire, el aire con sus propiedades físicas hace que esto se comporta un poco diferente. vamos a ver y termina cayendo porque como decían la hondura en la canaleta modifica a la pelota en su movimiento rectilíneo y entonces cambios de movimiento. Es algo similar quizá a lo que suceda si comparamos estas dos pelotas. la pelota de parábisbol y la pelota de un espuma. Recuerden que la puedo modificar. Esta está diciendo gorila yo creo. ¿Bien? O de fin, si te quedan una vez. la masa es diferente pero además la consistencia de la masa esta si la dejo caer ambas gravitas igual según definió Arifero y si derrotemos el experimento con caída debemos que caiga en algún motivo pero esta es como más sólida diríamos y esta es menos sólida. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando yo rompí una pelota a vallas que estaban juntas la que se movió más bien es la que estaba al final le pasó el movimiento sin embargo cuando había aire en medio cuando estaban separadas no había esa misma transmisión del movimiento esta pelota de hecho yo la pueda mover así modificar significa que adentro y de ahí y el aire vimos en la clase pasada con el globo que se mueve fluye como lo dicen de hecho la materia como el aire como el agua como los líquidos no tiene una forma propia toman la forma del recipiente que los contiene en cambio un sólido tiene forma propia ¿esta pelota la materia sólida? esta no tanto lo que nos lleva a que hay algunos estados digamos intermedios de materia o donde se combina materia sólida con materia de otra naturaleza de otra consistencia digamos líquida o gaseosa y eso influye en cómo se comporta la materia cuando interactúa como cuando lancé las pelotas cuando lancé las pelotas se golpearon a este que no lo llamamos colisión choque cuando yo suelto una pelota colisiona con el suelo choca con el suelo pero hay dos tipos de colisiones y en ese tipo de colisión depende lo que sucede con ese movimiento que tiene el objeto que se está desplazando y que llega por el marco no otro finalmente si el movimiento que traía se transmite finalmente a lo largo de la materia o no si yo llevo esta pelota colisiona con el pizarrón bueno salió bien esto no lo que yo quería hacer esto fue un experimento no pensaba se llama serendipia golpea la pelota del bíjol sorry ahora voy a golpear tratando de hacerle igual la pelota de con la espuma bien pero bueno de esta película que se llamaba que es la niebla que eran de unos fantasmas que llegaban a un pueblo cuando se acercaban empezaban muy decente los fantasmas cuando fue atravesar la pared o la puerta así también eran fantasmas centrados y nadie que se estaba con el pon 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 va otra vez con la de bíjol solidar ¿qué es lo que está sucediendo qué es lo que estamos viendo no hablas no saques palabras de la manga de tu chamarra porque no sale por chamarra no tratemos de ir construyendo el lenguaje y los conceptos estamos hablando de movimiento cosas que se mueven si se mueven partieron probablemente al reposo estaba velocidad inicial cero velocidad final alguna entonces hay una aceleración por cierto si se está moviendo viene con una velocidad de valor n y cuando toca el pizarro ¿qué sucede con esa velocidad? se vuelve cero desaparece magia se transmite al otro objeto la velocidad se conserva pero depende de la naturaleza de la materia en materia sólida mientras más sólida sea la transmisión de ese movimiento será más completa digamos que se conservará más completa y depende entonces la cantidad de movimiento a eso le llamamos así ¿qué tanto se mueve? una cantidad se mueve mucho poca cantidad de movimiento se mueve mucha cantidad de movimiento se mueve poco poca cantidad de movimiento cantidad de movimiento vimos que debe depender tal vez de la velocidad velocidad ¿qué tan rápido se mueve? hagamos el experimento con las celulitas de ping pong moviendo una pelota entre además sucedió cuando dejamos caer el yoyo y se desplazaba más la última cuando le dábamos una mayor altura y por lo tanto una mayor aceleración de gravedad mayor velocidad al yoyo entonces si depende de la velocidad mientras mayor sea la velocidad mayor es el movimiento hagamos de alguna manera esto tiene su buena pero se puede mover este muy a una velocidad pequeña ahora a un valor de velocidad mayor fue evidente además no firmamos depende de la velocidad voy a hacerlo con una pelota con una pelota no con una pelota aquí sino con la pelota de squash ¿cuál es la diferencia entre ellas además del color? la masa la masa voy a hacerlo lo más parecido a las dos movilizaciones primero despacio más todas ahora voy a hacer rápido a una mayor velocidad a ver si no se les va a hacer todo el asunto más se las llevó ¿cuál es la diferencia entonces la diferencia fue la masa y vimos que hubo más movimiento entonces la cantidad de movimiento depende que depende de velocidad de velocidad y masa y masa y palabras. Ah, y haremos las relaciones. Finalmente, ¿qué tanto se mueve la masa que recibe el movimiento? La relación es directa. Si una masa, una primera masa, una masa 1, se mueve a una velocidad 1, de valor 1, cualquiera que se hace ese valor, una masa 2 que entre en contacto con ella, se moverá a una velocidad 2. Si las masas son iguales, la velocidad transmitida a la segunda será la misma que la primera. Si la masa 2 es más grande, bueno, si la masa 1 es más grande, y la que la masa 2, entonces, el lado de este producto es mayor, la velocidad será mayor. Se moverá más, se hará unimos. Se llevó a todas las pelotas por el lado. La pelota es... pero depende también de la... depende de la... la... llamemos de... la... agregación, no muy bien, en el de comillas, porque no lo hemos definido, agregación... de la materia de la masa M. Es decir, si es sólida, líquida o gaseosa. O... semi-sólida, como la pelota. Esta no es tan sólida. Y ya vimos que... cuando la masa es sólida, la... este movimiento se conserva más que cuando la masa no es sólida. Si se transmite más, si la masa es sólida, se transmite más completamente y la masa es sólida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no se transmite? Yo preguntaba, ¿qué pasó con el movimiento? Se estaba moviendo a la pelota, llegó... Es... es la masa de esta pelota. A esta velocidad. Llega a la masa del pizarrón. ¿Y el pizarrón se mueve? No. La velocidad del pizarrón es cero. O... quizás se mueve, pero infinitesimalmente poco. No es igual a cero. Tiende a cero, pero no es igual a cero. Quiere decir que ese producto de pizarrón de muy pequeñas por la masa del pizarrón, que por cierto es muy grande o tal, la transmite a las pelotas que estaban unidas al pizarrón. Y entonces las pelotas reciben ese movimiento. Salvo que... eso pasó con la pelota de mes guantes. Le quitamos el string. Y luego hacemos la pelota ahí. ¿Viene? Ahí está. Ah, la de... este... la de... la de... la de... la espuma. Pues más, vamos a hacerlo así. A ver si... todo está fríamente calculado. No lo hago con la de... porque soy científico y sé lo que va a suceder. No está inventado. Está deducido. Está conocido. Vamos a ver esto. Ok. Correcto. Vamos a intentarnos con la pelota de ping-pong con otra pelota de ping-pong igual. Las masas son iguales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la... cantidad de movimiento de la pelota de ping-pong no se transmitió a la pelota de ping-pong? ¡Wow! Pero voy a hacer el peño violeta. Es una pelota de un kilogramo. Voy a dejar un poco más. Tuve que aumentar la cantidad de movimiento a través de aumentar la velocidad para que el gole la pelota de ping-pong recibiera suficiente morir en el pan. ¡Ogérsela! Sí, la masa es muy grande de esta pelota. Pero, de hecho, la puedo transformar un poco. Es una pelota de... No se parece la pelota de béisbol. Es como de... También de Uriel. Muy masiva. Tiene una masa muy grande de un kilogramo. Pero, no es sólida. Tiene aire. Y aún, vamos a ver más adelante, esto nos da idea de que podemos empezar a imaginar cómo es la materia. Y de tomar esas ideas drogas que hace 2.500 años tuvo un señor llamado Demócrito nacido en la abdera en la cuenca del Mediterráneo, el Mediterráneo, que dijo que la materia estaba toda conformada por pequeñas partículas indivisibles. Es decir, que no se podían cortar y separar. en griego es tomé, cortado. El prefijo a es no. Entonces, le llamó atomé o atomé. Lo vamos a ver. pero ya llegamos a otro concepto importante. Las cosas cuando se mueven. Las cosas son cosas y es materia. Tienen un aire, una nueva cantidad llamada cantidad de muertos. y esto es muy importante es muy importante para la vida de la gente porque fue algo que fue fue necesario entenderlo para evitar que la gente se moría como sucedía antes cuando se inventaban los atomé o las máquinas que hacían que la gente se pudiera desplazar más rápidamente. De hecho, la primera máquina era una máquina biológica. No la inventaron, la domesticada, se llamaba caballo. Y fue la primera forma en la que los humanos pudieron desplazarse más rápido que solamente los humanos. Por más que corra ya, uno más no puede desplazarse a más de 20, 25 kilómetros. Ya con un entrenamiento especial puede llegar casi a los 30. Si no acabamos el cálculo, Usain Bolt corre los 100 metros en poco más de 9 segundos. Imaginemos que un humano con unicorriente bien entrenado puede correr a 10 kilómetros. Puede recorrer los 100 metros en 10 segundos. ¿Cuál es su velocidad? 10 metros en un segundo. Bueno, eso es en unidad del sistema internacional. Pero, ¿qué tan rápido es? Es muy rápido, es poco rápido. no es, esta no es la fórmula que cotidianamente me limo a las velocidades. Si voy en mi auto y me detiene un policía, me dice, si va a estar a la situación, yo iba apenas a 10 metros. ¿Ves? ¿Talí se puede ir? No se partice. Sí, lo que no se ve antes que yo iba a esa velocidad encima de la baqueta. ¿Por qué se lo digo? ¿Cuál? ¿Cómo se miden la vida cotidiana a las velocidades? ¿En qué combinación de cantidades? En MKS, no en CGS, si no hay centímetros, no en CGS en metros. Sería en kilómetros por cada hora. ¿Cuántos son 10 metros en kilómetros? El de absoluto es igual a 0.01 kilómetros kilómetros de cárter kilómetros 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 de cárter kilómetros de cárter kilómetros 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 en un segundo. Muy bien básico. ¿Oye, no va a tener que ir para atrás? ¿No? No, nunca me saqué el paso de la vida. ¿Puedo me dedicar a la ciencia? ¿Cuántos son 10 horas? Yo recorro 0.01 kilómetros en un segundo, pero hay 60 segundos en un minuto. ¿Cuántos son en un minuto? y lo multiplico por 60 para tenerlo en kilómetros por minuto. ¿Cuánto es? 0.6 0.60 kilómetros por minuto. Pero hay 60 minutos en una hora. ¿Cuánto es? Por aquí en algún lado me equivoqué. Por eso como 30 y tantos que no se borra. Bueno, me dicen el cárter. Pero nosotros no podemos ir muy rápido. Para poder ir más rápido y poder atraparme por comida, necesitábamos algo que nos ayudara y domesticaron nuestros antepasados en el centro de Asia los antepasados de Gengis Khan domesticaron a los caballos. Los caballos pueden invatar. Y eso provocó que es más aún corriendo sobre los pies no sé si les ha pasado que de repente tengo prisa tengo que ligar y la puerta está abierta y se dan cuenta que la puerta está abierta. Limpiaron la puerta. Estamos acostumbrados a que siempre se puede ver la ventana porque siempre se puede ver la ventana y las puertas de la cafetería siempre se pueden ver y uno sabe cuándo han limpiado las puertas de la cafetería. cuando empieza uno a escuchar colisiones contra la puerta. Yo lo he visto más o menos. Ay, es que hoy limpiaron las puertas de la cafetería. ¿Por qué la gente se lastima? ¿Por qué no entienden la física? Y sobre todo, más grave fue, les digo, cuando se hicieron las máquinas ya, no las biológicas sino las máquinas mecánicas, los trenes y los automóviles sobre todo. Todavía recuerdo cuando mi papá y mi abuelo se quejaban ya en la década de los 70 y 80 más o menos. ¡Uh! Sí, porque antes los autos eran como tanjes. No se han visto autos de la edad que eran los 50. Todavía pensé que eran los 60. Eran verdaderos. lanchones de una lámina gruesa, gruesa. Tenían lámina poma, gruesa. Eran autos de heavy metal. No preocupaban de promo, ¿no? Tenían lámina muy gruesa. Eso provocaba, los ingenieros autóctricos eran ingenieros no vio rojos. No se habían dado cuenta, a pesar de que sabían físico. que el hecho de hacer automóviles con masas grandes y sobre todo con carrocerías duras, muy duras. Sí, era para que se resistiera más, se viera más bonito, durara más tiempo, actuando de los autos no desechables. Y la gente se queja por eso. Pero no, en realidad es por el bien de ellos y de los automóviles sino que autos van a vender. No, el punto es este. Antes, cuando la gente colisionaba de un automóvil viejo, era muy probable que salía muy lastimada y sartada. ¿Por qué? Los autos eran como la pelota del coro. Al colisionar, hay seis pasajeros. Incluso el pizarrón es duro. Sí pasajeros, pero en el auto. Se murió. Y no relancé muy fuerte. Ah, bueno, a alta velocidad. Fuerte, sería fuerza. Estamos poniendo la fuerza. Sí tiene que ver la fuerza porque la fuerza está implícita en ahí. la masa por la aceleración. Recordemos que además esto es así. ¿Bien? Es más, lo voy a hacer así. Voy a hacer un pequeño truco.